Familia Niners, sean todos muy bienvenidos a Canal 49, una edición muy especial. Estamos en Jueves de Acción de Gracias y vamos contra los halcones marinos. Desear algún juegazo para chuparse los dedos auténticamente, señores. Vamos a estar ahí en el Sky Gamers con la gente del Empire Jalisco. Vamos con el throwback blanco clásico. Y pues bueno, en este programa hay muchas cosas de qué hablar. Denle like, suscríbanse al canal, vuelvanse miembros dorados, síganme en las redes sociales y agárrense porque comenzamos. ¡FORIN NINERS! Semana 12 y 8 juegos por delante. Las cosas se complican para unos y lucen prometedoras para otros. Las águilas se despegan en la nacional con los leones a un juego y los 49ers a dos, mientras que los jefes se meten en problemas con la derrota de lunes. No en su división, pero sí en la conferencia donde Baltimore se afianza en el primer lugar y Jacksonville, Miami y Cleveland ya los emparejan. Atrás vienen empujando a un equipos como Dallas, Minnesota, Houston, Buffalo y entramos en esta etapa decisiva. A partir de aquí cualquier equipo puede meter y sacar a cualquier otro equipo de la contienda y para algunos podrían empezar sus playoffs antes de tiempo. Se viene un día de Acción de Gracias con mucha NFL y los 49ers de San Francisco están invitados. Para los 49ers han sido dos semanas seguidas de reivindicación, después de una racha desastrosa, mostrando superioridad contra los jaguares y contra los Bucks. Se ponen con récord de 7 ganados y 3 perdidos. Son en este momento líderes en la división oeste de la conferencia nacional y tercer sembrado en la NFC. Empiezan a trazar el camino a los playoffs y parecen estar nuevamente en su mejor momento. Purdy tuvo el mejor juego que le he visto con un rating perfecto de 158.33, 333 yardas, 3 anotaciones y 14 más por tierra. Además de que no cometió ningún error, el joven Purdy sigue sorprendiendo con su madurez y toma de buenas decisiones. Y escuchaba a Richard Sherman comentar que si Purdy hubiera sido drafteado en los primeros 4 en el draft anterior, se estaría hablando en la misma conversación de Patrick Mahomes. Y es que lo que está haciendo Purdy está por encima de la media. Nuestro coreback está jugando al nivel de un mariscal de campo elite y sus números hablan por él. Purdy se coloca en el top 10 de los corebacks en la NFL, en el sexto lugar para ser preciso, con sus 2.662 yardas. Es el número 1 en cuanto a yardas por envío, con 9.7. Y quien diga que es por las yardas que consiguen los receptores después de la recepción, claramente no vio el arco iris que le tiró a Ayuk este domingo, que es al día de hoy el pase más largo de anotación en lo que va de la temporada en toda la liga. Número 1 en porcentaje de touchdowns. Número 1 en porcentaje en radio de pases completos. Número 1 en yardas por pase. Número 1 en rating bajo presión. Número 1 en pases completos bajo presión. Sexto en touchdowns con 18 y apenas suma 5 intercepciones. Es el mejor en radio de coreback y el mejor en rating de toda la NFL. Si esto no lo pone en este momento como uno de los mejores, no sé qué más se necesite. ¿El anillo de Super Bowl? No señores, estamos hablando del presente y en este momento Purdy está dentro de los 10 mejores corebacks de la National Football League. Hebert y Stroud están considerados elite y tampoco tienen anillo. Además, la ofensiva en general luce como una máquina muy bien aceitada y los 27 puntos que le metieron a Tampa es muy buena prueba. Ayuk con un juego monstruoso con sus 156 yardas en 5 recepciones, promediando 31.2 yardas por recepción y un touchdown. Kittle con touchdown, McCaffrey sigue siendo el líder corredor de la liga y Divo contribuyendo con yardas y como anzuelo. A la defensa, 4 capturas, 2 balones robados y solo permitieron 14 puntos. Permitieron nada más 221 yardas por aire y 66 por tierra. Siguen por semana consecutiva en segundo lugar en cuanto a diferencial de balones robados y es la defensa que más intercepciones tiene en la temporada con 14. En fin, un equipo realmente sólido que tiene un duro compromiso en busca de su octava victoria de la temporada y tercer al hilo contra Seattle este jueves por la noche. Por primera vez en Canal 49 y porque ustedes así lo decidieron, hay dos jugadores dorados esta semana. Un ofensivo y un defensivo. El primero, el señor Brock Purdy con el juego de rating perfecto. 333 yardas y 3 anotaciones sin intercepción. Y a la defensa, el recién cumpleañero, Frederico Warner, que dio un juegazo con sus 12 tacleadas, 10 solo, media captura y dos pases defendidos. Ellos son los jugadores dorados de la semana 11 aquí en Canal 49. ¡Let's go, Miners! El top 5 de la semana 11 contra los Buccaneers. ¡Disfrútenlo! Endzone, it's picked off! Second and goal, Purdy out of the shotgun, he'll look to throw it. Back of the endzone, Kittles wide open, touchdown 49ers. George Kittles got to turn into that security blank at four. Lots of you here, he's got him! He beats Dean and he takes it to the... Let's go, Miners! Seattle cayó contra los Rams este domingo y se atrasan un juego en la pelea por el liderato en el OS de la Nacional, pues quedan con marca de 6-4 mientras que San Francisco tiene un récord de 7-3. Gino Smith salió un poco tocado del codo el juego pasado, pero se espera que juegue este jueves por la noche. Smith es el onceavo mejor coreback de la liga, pero parece estar teniendo problemas en ciertos momentos del juego y decisiones que toma. Tiene armas como Metcalf o Lockett, sin embargo no ha tenido ni de cerca la temporada que tuvo en 2022. En este momento su ofensiva es la 18 de la liga, la 13 por aire y la 25 por tierra, anotando 21.6 puntos por juego, lo cual los pone por debajo de la media. Un ataque que por momentos puede ser explosivo y consistente, pero claramente quedaron atrás aquellos años de Russell Wilson, Marshawn Lynch y compañía. Pete Carroll tiene más preguntas que respuestas en este momento, pues al no tener una línea ofensiva sólida, el ataque terrestre no camina y la protección a Smith es bastante mediocre. Por otro lado, a la defensa tienen en el veterano Bobby Wagner al quinto mejor tacleador de la liga en este momento, con 105 en su cuenta, pero no es suficiente, ya que la unidad es 23 general, permitiendo 345 yardas por encuentro. Son 21 contra el pase y 19 contra la corrida, permitiendo 21.8 puntos por partido, lo cual, al igual que la ofensiva, los pone por debajo de la media. Estos Seahawks están peleando por meterse a playoffs, algo que virtualmente en este momento tienen, pero quieren más y su objetivo es ganarle a San Francisco este jueves para lograr la cima de la división y ganar credibilidad. ¿Lo lograrán? Ya veremos. Los 49ers son en este momento los líderes de la Oeste en la Nacional y sembrados número 3 en la conferencia detrás de Filadelfia y Detroit. Se despegaron un juego de Seattle y francamente luce un equipo muy sólido en este momento. La ofensiva es 3 general de la NFL, con Purdy y todos los números que ya mencionamos, con McCaffrey como líder corredor, Brandon Ayuk ya metido en el top 10 de receptores y un ataque que es el octavo mejor por la vía aérea y el sexto mejor por la vía terrestre, promediando 27.9 puntos por juego y terceros en esa categoría. A la defensa continúan como la 5 general, 15 contra el pase y 3 contra la corrida. Además, es la defensiva que menos puntos permite por partido en este momento, con 15.7. Y recordar que son la defensa que más balones intercepta en la liga. En cuanto a capturas de mariscal de campo, están muy por debajo de lo de otros años. Pero la presión que ejercen es precisamente lo que ha provocado tantos balones robados, sobre todo por la vía aérea, y me parece que robar balones es mucho mejor que una captura. Además, la incorporación de Che Jong le ha dado una nueva cara a la línea defensiva y me parece que Jong viene a darle ese revulsivo a la unidad, como en su momento McCaffrey lo hizo con la ofensiva. La mala noticia es que perdimos a Ufanga por toda la temporada debido al ligamento roto en la rodilla, y tendremos que ver si el novato Brown puede con el paquete. Sin embargo, esta defensiva luce sólida y el front seven es auténticamente de terror. Veremos qué tal se comportan estos 49ers en semana corta contra Seattle en el Lumenfield. Estos encuentros son de verdad para chuparse los dedos, por ser divisionales, por ser una rivalidad que ha tomado fuerza en los últimos 10 años, porque seamos honestos, Pete Carroll es un personaje que nos cae en el hígado, porque no nos queremos, porque es prime time y porque es día de acción de gracias en USA. Los de Seattle tienen un equipo un poco arriba de la media en general, tienen elementos interesantes y Carroll sabe jugarle a los 49ers desde hace tiempo. Y aunque últimamente la balanza se ha cargado del lado de San Francisco, sobre todo el año pasado donde fueron tres victorias para los gambusinos, jugar contra los halcones marinos nunca es tarea sencilla. Tienen un cuerpo de receptores muy peligroso, y un Gino Smith que si puede jugar es de esos mariscales de campo que cuando salen inspirados son de mucho cuidado. La defensa tiene momentos muy interesantes, y aunque les falta tal vez un par de playmakers, no es tan mala como dicen los números. Jugar en su casa siempre será complicado, por lo still que puede llegar a ser el jugador número 12, y el ruido que seguramente enfrentaremos. Para los 49ers será de vital importancia, empezar muy fuerte y no darles ninguna oportunidad de vida, dominar y controlar, evitar errores y dejar que el juego fluya, imponer condiciones y jugar con la mente de Carroll, presionar a Smith, etc, etc, todo lo que ya sabemos. Pero este juego tiene un ingrediente adicional, y es quien tenga más ambición será quien se lo lleve, más allá de las estadísticas donde los 49ers son claramente favoritos. Estos partidos se ganan con blanquillos y corazón, así que es lo que espero ver de los Niners este jueves, que insisto, el factor semana corta y visita juega a favor de Searan, y aunque creo que al final no será un día de campo, los 49ers lo sacarán por al menos 10 puntos. La Fateful Mundial. Gracias por mandarme sus imágenes para esta que es su sección, no olviden enviarlas al correo que aparece en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzamos el jueves con Día de Acción de Gracias. Los empacadores visitan a los Leones de Detroit en el primer encuentro del día. Van a ganar los Leones sin lugar a dudas. Después del clásico juego de Acción de Gracias, los Commanders visitan a los Vaqueros de Dallas, un juego que puede ser muy entretenido, pero creo que sí lo van a sacar los Vaqueros. El viernes habrá partido y los Delfines de Miami visitan a unos Jets de Nueva York que nada más su ofensiva es una vergüenza. Van a ganar los Delfines. Ya el domingo, los Santos visitan a los Halcones Negros en un juego divisional en el sur de la Nacional. Me parece que lo van a sacar los Santos. Luego en un duelo en el norte de la Americana, los Acereros de Pittsburgh visitan a los Bengalíes de Cincinnati en lo que será un muy buen agarrón. Creo que lo van a sacar los Acereros. Otro duelo divisional será entre los Jaguares contra los Tejanos en el sur, pero ahora de la Americana. Los Tejanos están tratando de alcanzar a los Jaguares y será un partidazo. Me voy a quedar con los Tejanos. Los Bucaneros de Tampa visitan a unos Colts en un juego que será bastante entretenido. Creo que lo van a sacar los Bucaneros. Luego los Patriotas que este año están dando mucha vergüenza visitan a unos Gigantes que andan en las mismas. Un juego bastante flojito que creo que van a sacar los Gigantes. Las Panteras de Carolina, el equipo con el peor récord de esta temporada y que me parece irán por la primera selección del Draft, van contra unos Titanes que también van muy mal, pero van a ganar los Titanes. Duelo en el salvaje oeste de la Nacional entre los Cardenales y los Rams. Creo que lo van a sacar los Rams. Luego los Cafés visitan a unos Broncos de Denver que parece que empiezan a levantar, sin embargo creo que no les va a alcanzar. Van a ganar los Browns. Los jefes de Kansas City vienen de una dolorosa derrota contra las Águilas de Filadelfia y se meten en Las Vegas contra los Riders. Creo que se van a desquitar y ganarán los jefes. Luego en un partidazo los Bills de Buffalo se meten a Filadelfia contra las Águilas que son el mejor equipo de la NFL en este momento. Creo que lo van a sacar las Águilas. Domingo por la noche y el mejor equipo de la Americana en este momento. Los Cuervos de Baltimore visitan a unos cargadores que se quedaron sin Joey Bossa. Van a ganar los Cuervos. Lunes por la noche y uno de estos juegos que no deberían de estar ahí pero lo está. Los Osos de Chicago visitan a los Vikingos de Minnesota y van a ganar los Vikingos. El resultado de los Niners contra los Seahawks ahora sí ya lo colgué en Twitch y lo van a poder ver en YouTube mañana sábado antes del partido. Los Miembros Dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Let's go Niners! ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de esta emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video regálenme su pulgar arriba. Suscríbanse al canal. Inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49 donde hago mis simulaciones. Vuelvanse miembros dorados, participen en los sorteos, usen sus insignias y usen los emoticonos. Les mando mucha buena vibra a todos. Cuídense mucho y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... ¡Go Niners! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!